Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy, jueves 31 de diciembre, esperando ya mañana el 2016, Aries, siendo el 2016 un año de fuego, tu creatividad será ilimitada, Ariana, estás llamada a practicar un artí, la magia hindú del fuego. El día 31 de diciembre, hoy, coloca en un envase que tenga mango, una cacerola, un sartén, una olla, que sea resistente al calor, un cuadrito de alcanfor, lo prendes con mucho cuidado, y pasa el fuego encendido desde la parte de atrás de tu casa, hacia el frente. Influyendo, los lugares más importantes de tu hogar, luego, para purificar la casa, prende incienso, y riegas con agua de coco, mezclada con agua de la pluma, en los lugares clave, en los lugares claves, como son, el dormitorio, tu cama, tu sala, y lo más importante, tu puerta de entrada a la casa, date ese mismo día, tu baño espiritual, a las 6 de la tarde, con agua, vino tinto, albahaca, y ruda. Esta noche, del 31 de diciembre, debes vestirte con algo rojo, como es tradición para los nacidos, bajo el signo de Aries. No olvides, no olvides, prender tu vela roja, y poner flores rojas, en tu hogar, toda magia, o ceremonia, que tu realices, con mucha fe, obrará, un milagro en tu vida, para el próximo, 2016, que es mañana. Tus piedras zodiacales, de la buena suerte, son la circonita, y el brillante, tus números de suerte, son el 12, el 13, y el 82. Tauro, para las personas del signo de Tauro, que están solas, y en busca de compañía, para el año 2016, les sugiero, la siguiente magia. Consíguete una pareja de novios, como la que se colocan, en los bizcochos, de boda, los impregnas, con aceite de rosa, y luego los ata, con cinta roja, y lo colocas en algún lugar sagrado para ti. Les enciendes, una vela roja, por el amor, y le pide a la Santísima Virgen, que si te conviene, que llegue a tu vida la persona que te hará feliz. Tu baño espiritual, para la buena suerte, en este 2016, consiste, en mezclar, en una vasija, agua, menta, sidra, cerveza, vainilla, lavanda, y unas gotas de perfume, de tu preferencia. Como ya es tradición, vístete, o lleva algo de color verde, y con tus propias manos, haz un arreglo para tu centro de mesa, con hojas verdes, de eucalipto, y en el centro, una vela verde para la prosperidad, y la de tu familia. Tus piedras zodiacales, de la buena suerte, son, color verde, como la esmeralda, el jade, o la turmalina verde. Tus números de suerte, para este día de hoy, son, el 12, el 18, y el 92. Géminis, tienes que despedir el año, con una fiesta, música, risa, y alegría, ya que el estado emocional, que tengas en las últimas horas del año, marcará tu futuro. Saturno, en el 2016, comienza el día de hoy, con una limpieza general, de gavetas, armarios, roperos, estantes, y regala, o bota, o vende, todo lo que tú no necesites, o te traigas recuerdos tristes. Saturno, estará, el año 2016, en tu casa del amor, del matrimonio, estabilizando tu mundo sentimental, ese día es importante, prender una vela anaranjada, o dorada, en algún lugar, de tu casa, tu baño espiritual, para despedir hoy, el 2015. Y recibir el 2016, lleva agua, raíz de pachulí, canela, perfumes de gardenias, vístete, con piezas que tengan colores anaranjados, dorados, para que Géminis, este año es importante. A las 12 de la medianoche, tómate una copa de vino, y rompe la copa, como símbolo, de que estás rompiendo, todo lo negativo del 2015, para que nazca un nuevo Geminiano, en el 2016. Tu piedra zodiacal, de la buena suerte, es la citrina, llévala contigo, y tus números de suerte, para este día de hoy, son, el 10, el 50, y el 41. Cáncer, tu color de suerte, y de batalla para el 2016, es el blanco, con este color, atraerás, a todo lo que tú quieres, y te ilusiona. Esta noche del 31 de diciembre, decora tu casa con flores blancas, claveles rojos, lirios, gardenias, y rosas, en tu baño de buena suerte, para el final de la noche. Hoy, perfume de jazmín, y vino blanco, vainilla, y valeriana, cómprate, una casita, de miniatura, en nombre de la virgen, y colócala en alguna parte de tu casa, prendiéndole una vela blanca. Con esta magia, obtendrás la casa soñada por ti, si no la tienes, y si tú la tienes, pide, que en ella reine la paz, la salud, el amor. Medita, habla con Dios, antes de que acabe el año, para despedir el año, vístete de blanco, perla o gris. Tu piedra zodiacal de la buena suerte, es la perla o el montone. Tus números de suerte para este día de hoy son, el 47, el 28, y el 31. Leo, durante el día de hoy, practica la musica terapia. Alimente el espíritu con música. Despide el año festejando, bailando, aunque sea en la intimidad de tu hogar, durante los últimos días del 2015. Haz una obra de caridad, envía un regalo, o alguna ayuda a alguien necesitado. Haz una llamada, a un ser querido, que haya estado distanciado, o alguna persona que tenga en el olvido. Satúrate de energía positiva, llevando contigo un cuarzo blanco, o un ojo de tigre cargado con energía solar, para recibir este año con creatividad, romance, felicidad. Prepara, en horas tempranas del día de hoy, tu baño espiritual con agua, colonia de flor de naranjo, aguardiente o ron, salvia y perfume de tu preferencia. Este baño debe ser energizado, con los rayos solares del día de hoy, y échalo del cuello hacia abajo, a las 6 de la tarde. Este es el día, y luego lee el Salmo 23 de la Biblia. Vístete de anaranjado y negro, con accesorios en oro, tu piedra zodiacal de la buena suerte es el ámbar y el rubí. Tus números de suerte son el 33, el 29 y el 7. Virgo, al finalizar el año hoy, Virgo debe hacer tres entierros. Primero, entierra una moneda, que va a representar la prosperidad, pidiendo mentalmente, que lo que tu siembras hoy, de buen fruto. Segundo, entierra un papel, donde hayas escrito todos los acontecimientos, más negativos, en los últimos dos años. Tercero, consigue una semilla de una planta agradecida, como la lengua de vaca, o la sanciberia, y la siembre, para que nazca como un símbolo de la nueva vida, que vas a comenzar en el año 2016, o sea mañana, para tu baño espiritual de fin de año. Mezcla agua, aceites de gardenias, perejil, mejorana, anís estrellado, y colonia de rosas, para despedir el día de hoy, y recibir en armonía, el día de mañana, 2016. 2016, vístete de colores otoñales, o de colores de tierra, castaño, crema. Tus piedras zodiacales de la buena suerte son, el cuarzo rosado, y el ágata. Tus números de suerte son, el 11, el 13, y el 77. Libra, despide el 2015, y recibe hoy, el 2016, con colores, que representan el blanco, con un toque, o un detalle en rosa, o el azul, bailando al ritmo de la música, y la alegría de la festividad, en tu casa, es importante que enciendas, una vela blanca, y coloque un vaso de agua, a tus muertos, y entidades protectoras, para que nunca falten, sus bendiciones, durante el año, que vas a recibir. Escribe, en una suela de tu zapato derecho, todo lo que tú deseas dominar, u obtener, en este año, 2016. Tu baño espiritual, debe de llevar, clavo de especias, agua, canela en polvo, champán, sidra, o vino, y perfume de tu preferencia. El color de la vela, para el signo de Libra, es el color rosado. Tus piedras de la buena suerte, son, el ópalo, y las turmalinas. Tus números de suerte, son, el 31, el 7, y el 77. Escorpión, el día 31 de diciembre, al levantarte, te vistes, de negro, hasta las 6 de la tarde. Quítate, esa ropa, y las rasgas, en pedazos, para que rompa, todo lo negativo ocurrido, en el año 2015. 15, botas, rápidamente, esa ropa, fuera de tu casa. Luego, te das, un baño, de claveles, rojos, vino tinto, perfume, y también, valeriana. Los une, en una vasija, con agua, y te lo echas, del cuello, hacia los pies. Luego, vuelves, y te das, un buen baño, con jabón, perfumado, como es habitual, para ti, en las fiestas. Vístete hoy, de colores, alegres, llamativos, y dramáticos, para que luzca diferente. Hoy, 31 de diciembre, antes de salir de tu casa, enciende una vela roja, reza, tres padres nuestros, y tres ave marías. Recuerda, que sales de un año, difícil, para entrar, en un año, lleno de retos, de victorias. Tu piedra de la buena suerte, son el topacio, llévalo contigo, y tus números de suerte, son el 13, el 11, y el 60. Recuerda, Sagitario, ten tus maletas, listas, en la puerta de tu casa, ya que el año, 2016, va a ser un año, de muchos viajes, para ti. Enciende, enciende una vela azul, y pídele a Dios, por tu familia, y por ti, para los Sagitarianos, es importante, que para este fin de año, preparen una canasta, llena de frutas con manzana, guineos, uvas, y todas las frutas, que tú consigas, y se la ofrezcan a Dios, para la abundancia en el hogar, y la familia. Enciendele una vela roja, a una santa, le pone una copa de vino tinto, y seis claveles rojos. Tu baño espiritual, lleva, hoja de guayaba, rompesaragüey, salvia, albahaca, menta, y también, todo lo que signifique magia medicinal. Si no consigues, alguna, sustituyela, por otras que sean curativas, y la mezcla, con tu perfume favorito, para despedir, el día de hoy. Vístete de azul, o de rojo, lleva contigo, una turquesa, que es tu piedra de la buena suerte. Capricornio, recibe el 2016, con paz, con alegría, decreta la divinidad, que estará contigo en todo momento. No permitas, que este día, nada ni nadie, te saque de tu centro. No pierdas, la calma, vístete de negro, con algún detalle rojo, que no falten, tus doce uvas, a las doce de la noche. Cada vez que, te comas una, ve pidiendo un deseo, los primeros cinco minutos, pasada la medianoche. Comunícate con Dios, pidiéndole, lo que tú deseas obtener, y lo que tú quieres cambiar en tu vida. Afirma, o decreta, como si ya lo hubieras obtenido. Tu baño espiritual, debe ser con agua de coco, agua de mar, agua mineral, perfume, sidra. Coloca, debajo de tu ropa interior, una cinta roja, para alejar, todo lo negativo que te perturba, que te afecta. Tu piedra zodiacal, de la buena suerte, es el granate. Llévalo contigo, como una sortija. Y tus números de suerte son el 25, el 31 y el 75. Capricornio, recibe el 2016, con paz y alegría. Decreta que la divinidad estará contigo en todo momento. Y no permitas, que ese día, nada ni nadie te saque de tu centro. No pierdas la calma. Vístete de negro, con algún detalle rojo. Que no falten tus 12 uvas, a las 12 de la noche. Cada vez que te coma una, ve pidiendo un deseo. Los primeros 5 minutos, pasada la medianoche, comunícate con Dios. Pidiéndole lo que desees obtener y lo que tú quieres cambiar en tu vida. Afirma o decreta, como si ya hubieras obtenido todo en tu vida. Tu baño espiritual, debe ser como, con agua de coco, agua de mar, agua mineral, sidra y perfume del que más te guste. Coloca debajo de tu ropa interior, una cinta roja, para alejar todo lo negativo que pudiera afectarte a ti. Tu piedra zodiacal, de la buena suerte, es el granate o también el cuarzo. Llévalo contigo el día 31. Tus números de suerte son el 61, el 13 y el 7. Acuario, haz una cena en tu hogar, donde prepares un bizcocho a base de licores. Sigue una receta básica, donde le puedas agregar 5 clases de licores. Coñac, crema de menta, licor de cacao, licor de café o anís. El primer pedazo, ofrécelo a tus ángeles y seres de luz, para endulzar el próximo año que se aproxima. El 2016, tu baño de suerte, para hoy, lleva una mezcla de agua de violetas, canela, miel, 5 cucharaditas de azúcar morena, y varias gotas de aceite, de sándalo. Despide y recibe el año nuevo, vestida de color violeta, morado o lila, azul eléctrico, que son tus colores mágicos, de la buena suerte, para el día de hoy. Tu piedra zodiacal de la buena suerte, es la amatista. Si puedes, hoy, llévalo contigo, o el cuarzo. Tus números de suerte son el 16, el 12 y el 95. Pisis, es importante que este día de hoy, trates de despedir y recibir el año nuevo al aire libre o cerca del mar. Recibe el 2016, vestida de blanco con algo azul. Tu baño de la suerte, debe de llevar agua de mar, agua de río, agua de lluvia, agua bendita, un poco de añil, azucena y perfume de tu preferencia. Una vela azul, como aroma de mar, no debe de faltar esta noche. Esta noche, ofrécele a tu madre espiritual, nuestra virgen, una vela azul, flores blancas y azules para tu protección. Y de los tuyos, en este día de hoy, limpia tu casa, este día, con un poco de creolina o almoníaco. A las 12 de la noche, haz una oración por tus familiares muertos. También echa agua, hacia afuera, hacia la calle. Haz una donación, a una entidad que necesite de tu ayuda, para que otros puedan comer. Da al necesitado, dando es como vas a recibir el año 2016. Pececito, tu piedra zodiacal de la buena suerte, es el coral y el agua marina. Llévala contigo. Nota para todos los signos. Recuerden que la magia superior es la fe en Dios, en la madre. Antes de realizar cualquier magia, haz una oración por la paz mundial, personal y también haz una oración por la paz de tu país y del mundo. Tus números de suerte son el 11, el 13 y el 92. Hasta mañana, si Dios quiere, feliz día 31 y reciban el 2016 con mucha salud y paz. Gobierno de la línea. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.